Querido Dudy Kaplan, Rabino de la comunidad judía de Cozumel, Rabinos, Jodarbanim, autoridades, habitantes de esta maravillosa isla, y expresar lo en hebreo. ¡Gracias a todos los israelíes aquí! ¡Qué divertido ver a ustedes! ¡Chag, chanunca, sabneche! ¡Tomas, chanunca, 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 chanunca. Hermanas y hermanos de la comunidad judía, amigos todos, ¡Chag, chanunca, chanunca! Señor secretario general, gracias por su hospitalidad en esta joya turística, que es uno de los destinos más populares para los israelíes desde hace muchos años. Quería aprovechar la oportunidad y platicarle esta noche sobre nuestros anfitriones desde la perspectiva de un diplomático israelí que ha tenido la suerte de conocer a los colegas del Rabino Dudi en cada uno de sus puestos diplomáticos. Estos Rabinos de Javad tienen una misión, servir al pueblo judío a toda costa y en todas las circunstancias. Es una misión en beneficio de la comunidad en la que se han establecido servir al pueblo judío, pero es una misión que una vez que se les encomienda, se convierte en el verdadero propósito de sus vidas, la de ellos, la de sus esposas, la de toda su familia. Los he visto en acción en Francia, en Bélgica, tratado con los responsables de la toma de decisiones de la Unión Europea, y puedo decirles que son diplomáticos eficientes para su causa. Aunque esta es una noche festiva, siendo la necesidad de compartir con ustedes un episodio trágico que les sucedió a un joven israelí hace casi dos semanas. Esto ilustra plenamente el compromiso de los cenizarios de Javad. El joven Yanay Rimón decidió viajar a Chiapas con un grupo de amigos. con los que creció y realizó su servicio militar. A la orilla de un río, respaló, cayó y encontró la muerte. El Rabino Javad de la zona fue uno de los primeros en ofrecer como voluntario organizar una partida de búsqueda, consolar a los amigos de Yanay, y ofrecer toda la ayuda necesaria. Este es el verdadero significado del amor incondicional y el cumplimiento de la frase del Antiguo Testamento, Señor, Señor Secretario General, Señoras y señores, muchas de las festividades judías cuentan la historia de la victoria de nuestros antepasados sobre nuestros enemigos que buscaron destruirnos. Hanucanos no es diferente en este respecto. Pero Hanucá no se trata solamente de la victoria militar de los macaberes contra los sirios. Es la historia de la preservación de la tradición y los valores judíos ante un intento de borrarlos de la faz de la tierra. El compromiso de sacrificar el santuario más sagrado para todo el pueblo judío y de preservar la esencia de la fe judía. Y damos homenaje a todas las personas de fe que contribuyen día al día a la transmisión de los valores tradicionales a las próximas generaciones. Y a la gente de Cozumel les digo que espero que la presencia de la Casa de Jabá entre ustedes sea un modelo de enriquecimiento mutuo para la comunidad entera. Y damos homenaje a todas las personas de fe que contribuyen a la transmisión de estos valores. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga usted una excelente noche, señor embajador. Ahora quiero invitar a los rabinos Dudy Kapling y Moshe Núñez.